Un programa hecho con mucho cariño para los pequeños, los más pequeños de la casa. Un capítulo para escuchar sus historias, recomendar películas, conversar también sobre sus colecciones, pero sobre todo, un compartir entre amigos. Hoy en Viaje a Otra Dimensión Kids. Hola, soy Antony Choy y es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, la Radio de Lima. Muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales. Empezamos este episodio, como ya lo hemos dicho en la introducción, un capítulo de Viaje a Otra Dimensión que cada cierto tiempo hacemos de conexión con los jóvenes, con los adolescentes, con los niños. No es gratuito que acá esté el reno Rodolfo, ahí tu papá Belén que también está aquí. En fin, entonces hay ese aspecto de los misterios en los cuales atrae mucho a los chicos. De hecho, tenemos, debo decir, una gran audiencia de jóvenes, de adolescentes. Entonces, comentaba hace como unos tres, cuatro meses, hubo un estudio acerca de qué cosa es lo que los jóvenes, incluían jóvenes y niños inclusive, escuchaban más en radio y lógicamente estaban las radios musicales, les gusta diferentes tipos de música, el reggaetón sobre todo, el rock, etc. Pero curiosamente, dentro de ese grupo de radios que escuchaban los jóvenes, había una radio, había un programa que no es necesariamente musical, que es Viaje a Otra Dimensión de Radio Capital. Decía que era uno de los programas que más escuchaban los chicos. O sea, todos los demás radios eran musicales, lógicamente a los chicos les gusta estar escuchando su música, etc. Pero la única radio en ese grupo que les gustaban a los jóvenes y a los niños, que no era musical, era Viaje a Otra Dimensión. Entonces, entendemos que es por el tema de los misterios. A los chicos les encanta el misterio. De hecho, ¿cómo uno puede recordar su infancia o su juventud leyendo libros de este tipo? Yo recuerdo, muy chiquito, me gustaba leer Edgar Allan Poe, por ejemplo, y más adelante ya novelas de terror como Frankenstein o Drácula. Y de ahí vienen las películas porque, claro, la generación de ahora, lamentablemente lee poco, pero ve mucho lo audiovisual. Entonces, en ese sentido, esta noche tenemos varios invitados que van a hablar de diferentes ángulos acerca de lo que les gusta a los chicos, como el tema de las películas, el tema de las colecciones. Así que esta noche no se pierde. Un programa dedicado a los más jóvenes de la familia, de la casa. En este que hemos denominado ya Viaje a Otra Dimensión Kids. En este momento abrimos la central de Radio Capital para que ustedes nos llamen al 212-5353, 212-5353. No sin antes pedir lo que siempre decimos. Apaguen las luces. Prendan las velas. Miren debajo de la cama, dentro del clóset o ropero o debajo de la escalera. Y esos extraños ruidos que pueden escuchar durante el programa no necesariamente pueden ser pericotitos o Mickey Mouse, porque a veces no estamos solos completamente. Así que ese es el feeling que invitamos a que ustedes hagan para escuchar y ver, cómo no, nuestro programa. En este momento abrimos la central de Radio Capital para que ustedes nos llamen al 212-5353, 212-5353. Sobre todo en esta época que es una época pre-navideña, ¿no es cierto? En una época que nos estamos preparando para las navidades. Y claro, pasa todo lo que todos los años le damos el énfasis al aspecto de compras, al aspecto comercial, los regalos y todo eso. Pero hay otros ángulos de la Navidad, sobre todo el lado espiritual, recordar, pues, el nacimiento del niño Dios. Y cómo no, es una fiesta que quieres o no, es una fiesta familiar, es una fiesta que está muy vinculada a los niños y a los jóvenes, ¿no es cierto? Así que llámenos al 212-5353 en todo el aspecto de los misterios, pero también, cómo no, vamos a dar la voz a los niños y a los jóvenes para que comente. Rapidito, además, antes de entrar a la pausa, yo recuerdo una llamada, hace unos cuatro años, de una persona que dijo que había visto un ovni. Y lo que le voy a decir, quizás van a parecer risibles, van a reír seguramente. Pero esta persona me decía que lo que él había visto, francamente, sí, era un objeto de valor no identificado, pero que se parecía, curiosamente, al Papá Noel con los renos. ¿Es esto posible? Yo le voy a decir algo que de repente va a ser un poco ingenuo, pero yo sí soy de las personas que creen que Papá Noel existe. A mi edad y con la experiencia y con todo, yo sí creo. Y por qué después les voy a explicar por qué. Tenemos una llamada de Federico. Hola Federico, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola Federico, ¿de dónde nos llamas? Viaje a otra dimensión. De Andahuayla. Ah, qué bien, Andahuayla, Pradere, Los Helajes. ¿Cómo estás, Federico? Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Sí, bien, nomás ahí quería comentarle un poco. Ok. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos, te escuchamos, Federico. Sí, esto pasó cuando tenía diez años. Diez añitos. ¿Qué pasó ahí? Sí, una vez estaba caminando por la casa de mis abuelos. Ya. Y de repente veo una luz en el cielo. Una luz en el cielo, ya. Y no sé, me quedé en shock. Ya. Porque la luz era muy potente, era muy extraña, Federico. Sí, era muy potente. Ok, ya. ¿Y qué pasó? Había un hombre ahí. ¿Un hombre? O sea, ¿era una luz o era una especie de nave, digamos? Era una nave. Adentro había un hombre. Un hombre, como si fuera una figura de un hombre. ¿Y qué pasó? Sí, y empezó a zumbar. ¿A zumbar el aparato? Sí. ¿Ya? Aquí estaba zumbando. Ya. Ok. Ahora yo te digo una cosa, mi querido Federico. Yo conozco Andahuaylas. Yo estuve en el Pugyay el anteaño pasado. Yo he estado en la zona de la laguna de Pacucha, en Sondor, Raimi, en la luna de Sondor. Y sí, es cierto lo que tú dices, desde el punto de vista de que mucha gente me comentó acerca de presencia ovni en la zona de Andahuayla. Así que, de una manera ratificó lo que tú me estás contando. Ok, gracias, amigo. Un fuerte abrazo. 16 de la noche en todo el Perú. Ya regresamos en viaje a otra dimensión a través de Capital, la radio de Lima. Ya regresamos. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, la radio de Lima. Bueno, la juventud, los jóvenes, los niños, es una etapa en la cual está muy presente una visión de la vida, pues, soñadora, bucólica. Pero después, cuando uno generalmente se dice, cuando uno va creciendo, va perdiendo esa ingenuidad, va teniendo de repente una visión de la vida un poco más áspera, un poco más dura, en que lo maravilloso paulatinamente va desapareciendo. Y de repente, en los rostros de los adultos, aparecen en los rostros rastros de amargura, de decepción, de desengaño, y en donde el mundo de la fantasía y del misterio queda como lejano en los tiempos juveniles. Bueno, les voy a dar una noticia. Eso no necesariamente es así. Si uno de ustedes ha escuchado mi programa Viaje a Otra Dimensión de Radio Capital de hace 11 años, el mundo de lo maravilloso, el mundo del misterio, el mundo de lo posible, de los milagros, por ejemplo, o de los milagros de Navidad, son cotidianos. Cuando personas me llaman y me dicen, Don Choi, he visto un duende. Uno dice, bueno, duende, los de Blancanib y los de Siete Enanos. No, yo lo he visto. O cuando me dicen, Don Choi, hay una experiencia de un hombre que ha tenido un encuentro con una medusa. ¿Medusa? Es de mitología griega. Eso no existe. Bueno, cuadra 19 de la avenida Argentina, un vigilante huachimán se enfrentó a eso, a una medusa. O la experiencia del sinocéfalo de Miraflores. Don Choi, no. Eso del sinocéfalo hombre con cabeza de perro, eso es de Sanubis de la religión egipcia. ¿No? Cuadra 50 de la avenida de Equipa. Vieron a un sinocéfalo. Entonces, este es el reino de lo posible. Y a veces esto se plasma en el cine. Y por eso que esta noche tenemos a Alejandra Bernedo. Ella es podcaster. Después me va a explicar qué cosa significa podcaster. Este, y ella es programadora del Festival Insólito. Y esta noche vamos a hablar, ¿de qué? De las películas de miedo, de las películas de terror, que uno recomendaría para los jóvenes o para los niños. Vamos a ver de qué se trata eso. Hola, Alejandra, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Acá asustándome con las historias del perro y la medusa. Pero, no, siempre interesante. El cine, como estabas comentando, tiene un montón de historias que vienen desde fantasía muy ligera hasta historias mucho más complejas que van a hablar de la realidad del país. Y yo creo que lo que nos hace gustar tanto de las películas de terror es que nosotros tenemos todavía esta cuestión de querer saberlo todo, pero lo misterioso nos atrae. O sea, por más que nosotros vivamos en un mundo en el que todo se puede explicar, esa gota inexplicable, eso es lo que todavía nos fascina. Claro. Y el terror es cuando no puedes tener control sobre eso que es tan fascinante. Claro. Bueno, ya, tú sabes, esa famosa frase de Einstein, ¿no? Que decía que la fascinación por lo desconocido es la fuente de toda arte y ciencia verdadera, ¿no? Entonces, yo creo que sí. El tema del terror siempre está en ese ángulo, pues, de lo maravilloso, fíjate, de lo mágico, pero que entra, como tú bien dices, en un momento en el cual uno ya no pierde el control y hasta puede poner, entre comillas, en peligro, ¿no? A uno. Dicho esto, el cine siempre ha tenido, pues, esta relación con lo fantástico o con el terror, ¿no es cierto? Bueno, en todo caso, yo recuerdo, No será tu vampiro, ¿no? Por supuesto. De Celadica del 30. El Gólen. El Gólen. Toda la corriente del cristianismo alemán. Exacto, que viene de la literatura, en la que ya se escribía en la época del romanticismo, en la que había mucha emoción por hablar de lo que sobrepasaba al hombre. Entonces, hablaban, las pinturas eran de fenómenos naturales o, en todo caso, espacios que eran muy grandes, muy vastos, en donde tú sentías que no iban, nada era más fuerte que la naturaleza, había algo más poderoso que tú. Y en eso estaban las historias de terror, como, por ejemplo, la de Frankenstein. Frankenstein, ¿no es cierto? Claro. O la de Drácula. Ahora, ¿no te parece extraño, Alejandra, que todas estas historias, todo este movimiento gótico del siglo XIX, haya surgido justamente cuando había en la sociedad todo un impulso para explicar todo, que era la revolución industrial, ¿no? Por un lado, la revolución industrial, el avance de la tecnología y que todo tiene explicación y el uno más uno es dos, pero en el arte había una ola paralela de terror, de novelas sobre lo inexplicable, ¿no? Totalmente. Porque es esa búsqueda de la explicación de todo, calculándolo o enmarcándolo en lo material, que hace que de pronto salga algo como, pero, lo que tú decías, pero me parece que he visto, ejemplo, la teoría de que nosotros tenemos una persona idéntica a nosotros en otro lado. Claro. Que es lo que se ve en la película Us, por ejemplo, de Jordan Pee. Claro, lo que se ve en las antípodas, ¿no? Exacto. Y en esta historia es, ellos están viviendo aquí, pero tú no los ves, están en un mundo subterráneo y en algún momento los puedes encontrar. Entonces, ese miedo de tener a alguien más que es como tú o algo que está escapando de ti, hay algo de adrenalina también un poco en eso. Claro. Ahora, entrando al tema, ¿qué películas tú recomendarías, que has visto, que has tenido referencia? Para los niños. Para, no sé si para los niños. Bueno, hay películas como la de Tim Burton. Claro. ¿No es cierto? Que son como de terror. Hay una de la pesadilla en Navidad o así. Sí, claro. Y con muñecos y tal, pero tiene ese mundo sombrío y es para niños, ¿no? Sí, claro. Es relativamente tétrico por la estética, pero también tiene temas muy bonitos que son los de la amistad, unirse, pero sí juega con toda la visión o el diseño gótico. Claro. Y tiene que ver un poco con eso, también con los monstruos, los fantasmas, los muertos, el cadáver de la novia. Claro. Las películas como Gremlins, que todo el mundo ha visto siempre, hablando de Navidad, justamente. Sí, es una película que salió en una Navidad de los ochenta, creo, ¿no? Sí, excelente. Es Spielberg. Exacto, pero es una película súper buena para los niños, o sea, no digo que para todos los niños, porque hay niños que no soportan películas de terror, pero sí es una película que al menos es mucho más fácil de entender para los niños porque es un juguete. Claro. Entonces, el juguete, al final, que era un juguete chino, resulta que por ahí yo creo que hay una especie de pequeña crítica a lo chino, porque era los norteamericanos diciendo, pero, y el juguete chino se transformó en un bicho. Ah, ok. Siempre con el mensaje subliminal. Me parece. Yo no quiero, es dudoso, pero sospechoso. Esa es una buena película. Ahora, para los adolescentes, hay, bueno, siempre han salido películas como Show, que tienen un montón de encanto porque el adolescente gusta de lo exagerado, muy corto. Un poco cuenta en la película Show, que es película para adolescentes, bueno, ¿de qué trata? Ya, so, ustedes deben haber visto en algún momento, siempre sale en algún tipo de, en los trailers, que hay personas que están siendo torturadas por alguien. Entonces, lo que muestra el trailer son formas extremas de tortura. Hay un sujeto que capta un grupo de jóvenes que lo que hace es tener los sujetos a algún tipo de tortura en grupo para que ellos vayan confesando, digamos, sus pecados y a ver cuál de ellos es el que es más culpable, ese es el que va a quedar, perdón, el menos culpable va a quedar como sobreviviente, los demás van a ir cortándose. Ahora, esta película es bien fuerte, ¿ah? ¿Y tú crees que para adolescentes...? O sea, yo sé que les gusta mucho. Una película menos densa, pero que pueda tener un juego también bien interesante con lo del terror, son las películas que son de objetos encantados, que llegan incluso al absurdo, entonces por ahí hay algo cómico. Como Chucky. Como Chucky, que es un ejemplo. Otra menos que ya, o sea, menos comerciales de serie B, pero también interesante, está el ataque de las donas asesinas. El ataque de las donas asesinas. Súper recomendable y cómico. Son unas donas que tienen dientes, como que sí, están ahí saltando, rebotando, es una cosa súper, súper extraña. Súper, súper surrealista, ¿no? Sí, surrealista. Estará considerada dentro de las peores películas de la historia, algo así. Es una película mala. Hay un Oscar al revés, ¿no? El racing. De las películas más terribles. Sí. ¿No? Pero esa está El sofá maldito. Hay una que es mucho más... El sofá maldito. ¿Cómo es eso? El sofá asesino. El sofá asesino. Así como Chucky, hay algunos objetos, y este objeto es asesino. Y hay una serie de películas de objetos distorsionados, encantados, que matan gente. El auto, a mí me acuerdo una que llamaba El auto del infierno, algo así, de un auto que cobraba vida. Sí. Que era algo así como el equivalente de una película de Disney, en el cual se veía al Volkswagen, que tenía un nombre, me acuerdo, y tenía vida. Pero este era como que un auto que era del infierno, ¿no? Y un auto tipo Camaro, una cosa así, de los ochenta también, ¿no? O sea, pero cosas absurdas. El terror de que vayas por ahí, que de pronto todo se descontrole, que era El auto maldito. El auto maldito, sí, no me acuerdo el título de esta película. Pero no, esto tiene que ver mucho con ese miedo ancestral que tiene el hombre de que los objetos inanimados cobren vida. Exacto. Claro. Exactamente. Y hay un montón de objetos. Por ejemplo, hay una que es bastante reciente, aún no la he visto, pero la tengo en lista, la quiero buscar. Se llama Infabric, de un vestido encantado. Infabric. Ajá. En un vestido encantado. Que quien te ponía el vestido, ¿qué pasaba? Eso es lo que quiero ver. No, no spoilers, lo tengo que buscar. Lo que digo es que es un vestido encantado. Ya. Es alucinante. De hecho, un corto que me gustó mucho y que me parece que representa un montón qué es lo que sucede con nuestros terrores actuales, es un corto español que vimos en el festival insólito anterior justamente, premiado incluso. Es de un sujeto, un hombre que obtiene de alguna manera casi curiosa o mágica la posibilidad de viajar en el pasado al último día que estuvo en la tierra la persona que él amaba. Ah, qué bacán. Puede viajar en el tiempo. Ya. Y eso está conectado con lo que sucedía en España, que ellos, por los atentados que habían sufrido, deseaban volver a ver a las personas a las que no habían podido despedirse. Despedirse. Exacto. Claro. Y eso se conecta mucho con, ¿sabes qué? También el temor a la soledad que tenemos en una sociedad de tanta conexión. Bueno, en realidad, lo mejor de la ciencia ficción y quizás de la fantasía está muy relacionado con temas actuales, ¿no? Sí. Sí. Enamorado de la chica. Ah, creo que ya sé a cuál te refieres. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, sí, esa es la película que voy a hacer de aquí a un par de años. Se parece mucho a una. Ya estoy soltando el argumento, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, pero las historias peruanas son espléndidas para poder ver este horror. Oye, si alguna de las historias, ¿no es cierto, Jean Paul, mi productor, de las historias de los oyentes, si hiciera película. Uf. ¿Qué? ¿Qué hit? Doctor, ¿ha visto Jarjacha versus Pistaco? Ah, eso no la he visto, ¿ah? Nuestro Alien versus Depredador. Ahí está, Jarjacha pero Pistaco. Exacto. Bueno, vamos a verla. Vamos a hacer la pausa, siendo la diez y treinta, iba a decir treinta y tres, pero no, son las diez y treinta y dos. Pausa y regresamos. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, la radio de Lima. En este, esta noche, a este programa de Viaje a Otra Dimensión Kids, en el que tratamos temas relacionados con los niños, con los jóvenes, con los niños de corazón, con los niños de alma, ¿no? Yo quiero incluirme en eso, ¿no? O sea, se ve una cosa que yo creo, y además un investigador de misterios tiene que tener, es no perder esa posibilidad de asombrarse, ¿no? Que tienen los niños y que los adultos paralelamente lo están perdiendo. Yo creo que no he perdido eso, ¿no? Yo todavía puedo escuchar una historia de terror y asustarme. O puedo entender cuando una persona ve un ovni y decir, no, eso no es real. No, un instinto metido, hay que escucharlo. Y cuando me cuentan los oyentes y televidentes sus historias, yo francamente salgo alucinado, ¿no? Lo que sabe Jean Paul es que después de varias horas de hacer programas de misterios, y que viaje a otra dimensión, yo, la verdad, salgo un poco acelerado, ¿no? Y entonces poco a poco tengo que tranquilizarme porque sus historias son apasionantes. Son, como decía acá nuestra invitada, adrenalina pura. ¿Y saben por qué? Porque de mi punto de vista, y ese es el kit del asunto, son reales. ¿Ustedes imaginan eso? Son reales. Esta noche estamos con Alejandra Bernedo, podcaster. ¿Qué es una podcaster, Alejandra? Esta terminología que sale en el cierto nuevo. ¿No? Yo me quedé en el tema del viache, ¿no? Ahí me quedé. Entonces, este... En el beta. En el beta. Hasta en el beta, ¿no? Y no digo la... Bueno, en fin. No dice lo anterior. Sí. Cuando llegaba la primera televisión al Perú. La blanco y negro Silverstone, claro. Ya ves, lo conoce. Ay, ay, ay. ¿Qué es una podcaster? Los podcasters son los que hacemos podcast. Los podcast son más o menos como lo que nosotros veíamos en YouTube. Videos, contenido que se puede ver a cualquier hora que está subido, está online. Pero en este caso son audios. Ajá. Es un poco como lo que hacemos con la radio, que son audios, pero en lugar de que salga en vivo, lo grabamos y lo tenemos en línea. Ahora, ¿esos audios son de producción propia? Sí. O a veces tú bajas, digamos, de otro sitio y después lo pones en tu cuenta. ¿Cómo funciona eso? Ah, nosotros podemos grabarlo, puede grabarlo cualquiera. Por ejemplo, en mi caso nosotros lo grabamos en un estudio, pero hay gente que graba incluso con su celular. Ok. Y eso lo suben a diferentes plataformas, puede ser iVoox, Spotify, iTunes. Y en tu caso ya entendí lo que es una podcaster. ¿Cuál es la temática? Hablamos de cultura pop, cine, series. ¿De cultura geeky? ¿Cómo se llama geeky? Por supuesto, exacto. Yo era geek. Friki. 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 Friki es eso, tres. Treki. Treki. Y trekking es ya caminar, ya es otra cosa. Ah, y eso es trekking. Es trekking. Y stretching también es otra cosa. Muy bien, ya estamos rayados acá. Bueno, volvamos al tema, para no divagar. Sí. Películas interesantes para niños y jóvenes. Me comentabas tú, fuera de micro, si eso es verdad, hay una película que pueden ver todos, que no es de terror, sin embargo toca un tema que suele generar muchas dudas, mucha intriga, que es el de los seres del más allá. Ajá. Nuestros familiares se quedan, sobre todo nuestros familiares se quedan, se van, y ahí es que entra Coco, que no es una película de terror, porque no se asusta a nadie, sin embargo sí tiene el punto de la más allá y la muerte. Las tradiciones de que en algún momento, específicamente el Día de Muertos, los muertos vienen. A mí me decían eso desde chiquita, como que tienes que tener cuidado porque va a venir. Ajá. Viene la bisabuela, viene tu tío, viene tu... El primero de noviembre, la noche del 31. La noche, no, la noche del primero. La noche del primero. Para el 2. Ah, el primero para el 2. Sí, no me equivoco. Si no, me estoy equivocando. Tal vez me estoy equivocando, pero a mí me lo decían, yo no me lo creía mucho, no lo quería creer, pero te queda esa duda, ¿me entiendes? Y entonces Coco explora eso, Coco te dice que es verdad. Ok. Ajá. Y hablando de eso, ¿has tenido tu experiencia de paranormales? O todavía no? No, sí, alguna, alguna. Ya. Cuéntame rapidito, a ver, una podcaster que ha tenido un evento paranormal. Quisiera que fuera un encuentro con ovnis extraterrestres, pero lamentablemente no. Todavía no. Aún no, próximamente. Ya. O sea, pero a lo que yo he tenido, y es algo que solía suceder en mi casa, según lo que me cuentan las personas que vivían en mi casa, es que siempre escuchaban personas hablar exactamente igual, o los veían incluso, personas que eran de la familia, y cuando se acercaban ya no estaban. ¿Me entiendes? Era como murmullo, como diálogo, como palabras en el vacío. Sí. O sea, por ejemplo, yo estaba en el segundo piso con mi hermano, y escuchamos clarísimo que mi abuela y mi abuelo estaban abajo hablando. Ya. Y entonces, no nos queríamos acercar porque parecía que estaban discutiendo. ¿Y tu abuelo y tu abuela estaban muertos? No. ¿No? No, estaban vivos. Ok. Entonces, aún. Claro. Pero en ese momento no queríamos bajar, pero sin embargo, hubo un momento en que la discusión ya seguía tanto. Tan fuerte. Que decíamos, no, hay que ver qué pasa. Claro. Entonces nos acercamos, nos vamos en el segundo piso, nos asomamos por la escalera, y de pronto, de una puerta que estaba detrás de mí, sale mi abuela. Guau. Y mi abuela escuchaba su voz abajo, y ella estaba detrás de mí. A la abuela. Ajá. Pero su voz estaba ya. Y escuchaba la boca abajo. Ajá. Que alucinan. Le pregunté, oh, qué, y le dije que había algo ahí, pero de pronto el ruido se paró. Se paró. Se detuvo. Sí. Y ella me dijo que no era la primera vez que pasaba eso, y que incluso mi madre había visto a mi abuela en una habitación, y luego entró a otra habitación. Y estaba ahí. Y estaba ahí. Bueno, ese fenómeno puede ser. ¿Tiene nombre? Hay muchas cosas, pero una de ellas es el fenómeno doppelganger. Sí, como lo que te comentaba, eso me jala, quiero saber qué pasa. Es cierto eso, pero ese es un doppelganger fantasma, porque hay doppelgangers que se supone que son de carne y hueso. Claro. Bueno, en doppelganger hay muchas hipótesis, ¿no? O sea, la posibilidad de que tú ves en la habitación a la abuela, bajas al primer piso y ves a otra abuela, pero la misma, ¿no? Entonces, se habla de que hay espíritus que toman la forma de los familiares, ¿no? Entonces, es una. Hipótesis dos, de que hay personas que penan vivas. O sea, el famoso desdoblamiento. Ahí viene también el tema del don de ubicuidad, ¿no? De una persona que pueda estar, y es una cosa que desde el punto de vista físico es imposible, pero bueno, lo estamos hablando de lo paranormal, está en dos sitios al mismo tiempo. De hecho, hay un caso investigado por Alejandro Muñoz, investigador de Cajamarca, un saludo para ti, Alejandro, de un sacerdote que hacía misa en dos iglesias al mismo tiempo. Una estaba en Cajamarca y la otra estaba a unos 20 kilómetros, ¿no? Como lo que se decía de Jesús, por ejemplo, que podía estar en dos lugares predicando. O San Martín de Porres. O San Martín de Porres también. Bien, fenómenos que se suelen asociar con eso. También buscamos explicaciones. Sí, 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 sí. Bueno, volviendo al tema, hay una película que es un dibujo animado, bueno, no sé llamarlo anime, El viaje de Chihiro. Claro, es animación japonesa. Es animación japonesa, ¿qué se llama? ¿Anime? Sí, o sea... En ese época creo que todavía no se llamaba anime. Digamos que sí, claro. Sí, 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 pero la animación, El viaje de Chihiro, pero las películas en general de Miyazaki tienen temática fantástica. Sí, sí, sí. Siempre hay algo, El castillo ambulante también. Ya. Siempre hay seres que cobran vida, criaturas, o también pueden haber objetos animados. Ajá. Poderes que nosotros no conocíamos. Ya. En el caso de Castillo ambulante, por ejemplo, que es una de mis favoritas. Ya. Estábamos a ver que también se volvía anciana, pero podía volar. Y las capacidades que uno tiene y que no descubre hasta un momento límite. Ajá. Y después te puede servir para poder salvar a un personaje, tener una causa. ¿Por qué recomendarías? Yo he visto El viaje de Chihiro y francamente es una animación japonesa. ¿Cómo se dice? Dibujos animados japoneses. Ya, digamos, animación. Pero es una película que estuvo nominada al Oscar, creo. Sí, sí, sí. El viaje de Chihiro, sí. ¿Por qué El viaje de Chihiro? ¿Qué es que sería recomendable para que lo vean los jóvenes o los niños? Es una historia que puede hacerlos pensar. Está muy bien escrita. Muy bien escrita. Te cuenta, pero de una manera en la que de verdad te están dando un cuento lleno de personajes sin que te puedas confundir. Es muy ordenado, te atrapa y visualmente hay un trabajo muy, muy bonito. Y la creación de los personajes son alucinantes. Sí, porque nosotros tan acostumbrados que estamos al 3D, de repente ver una cosa así puede resultarnos tal vez algunos menos interesante, pero cuando notes los colores, el estallido, es espléndido. Claro. Ahora, pasando de esta película que es de animación japonesa, hay otra película que no sé si será para jóvenes o para niños, pero que el personaje es un niño, ¿no? Sexto sentido. Sí, la vida es chiquita. Tenemos ahí la música de cierto sentido, es alucinante. ¿Por qué? Porque fue la primera película de Night Shyamalan, con la famosa frase del niño que dice veo muertos. Veo gente muerta. Veo gente muerta. El meme me ayuda a recordar, veo gente muerta. Veo gente muerta. Porque es una película interesante de verla, o sea, para mí fue la primera película y la única, creo que, muy buena de Night Shyamalan, porque veo lo que he hecho después ya como que no ha sido tan buena, por ahí. Veo una trilogía de... Sí, decayó bastante. Pero decayó, pero en sexto sentido sí, es un pico. Es una obra maestra. Es un pico. Sí, claro. Es que se suele decir, y eso tú lo sabes mejor que yo, ¿no? Que los niños tienen una pureza que va a hacer que puedan ver más allá de los sentidos que puedan tener ese contacto. Y ahora, si yo cuento qué es lo interesante, de repente es spoiler, pero... No, ya hace sentido, ya tiene como 15 años, ya todo la mitad está... Ya, eh, Nicolas Cage estaba muerto. Entonces, o bueno, perdón, Nicolas Cage, era Bruce Willis. Bruce Willis. Ajá, yo siempre los confundo pelados en la confusión. Claro. Entonces, sí. Además, es una situación bastante decente de Bruce Willis, que como actor es malo, ¿no? No, no es malo. No es malo. No es malo. No es malo, ¿qué pasa? Yo de género, Bruce Willis. Bueno, no, no. No, no. También ha mejorado en últimas películas que ha hecho, ¿ah? En duro de matar es muy entretenido. Bueno, sí, pues, es duro para actuar. Es duro. Es duro de matar, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, pero en... ¿En la película? En la película, en ese sentido, hace un muy buen tándem con el niño, ¿no? Con Jalí Joel Osment. Claro. Sí, súper entretenido. El niño tiene la posibilidad de ver, justamente, a la gente muerta, y se lo va contando a esta persona que lo está acompañando, que es un hombre mayor. Ahí tenemos la música de... No, no, qué miedo. A ver, escuchemos un ratito, a ver, la música de... Ah, no, no. Muy bien. Ahí la tiene, ahí la tiene. Qué miedo. Sí, bueno, de eso se trata. Una película de terror que no dé miedo, ya, ¿no? En fin, pero bueno. Más miedo de ala de tiburón. Si tú dirías una película, una sola película para los niños, en el ambiente de terror o de fantasía, ¿cuál recomendarías? ¿De terror? O de fantasía. Chucky, de fantasía, Coco. Es para más chiquitos, para toda la familia. Y para los adolescentes. Nosotros, de Jordan Peele. Nosotros. Eso no la he visto. Es la que te comenté al inicio de los doppelganger. Ya. Una familia está ahí yendo de vacaciones a la playa, felices, empoderadísimos, contentos. Familia afroamericana. Ya. Y de pronto hay algo raro. Hay unas personas que rondan su casa. Ya. Resulta que son iguales a ellos. Ah. Y se meten a su casa. Ya. Los confrontan, son idénticos, pero vistiendo máscaras dañados. Es como su versión maltratada de la vida. Maltratada. Y tratan de matarlos. Sí. Sí, plantarlos. Ok. Qué interesante el argumento. Mírenla, mírenla. Porque él ahora, el director, está a cargo de la nueva versión de La Dimensión Desconocida. Ah, no te creo. Hubo una versión antigua, este, con Spiney Spielberg, Joy Dante, que era lo de terror de los ochenta. Histórico. Uf. Bueno, pero yo te digo una cosa. Dimensión Desconocida, que es un clásico de la serie de los ochenta norteamericanos con la famosa música de... Sí. Fue, de alguna manera, la inspiración del nombre de este programa. Claro. De Dimensión Desconocida, viaje a otra dimensión, ¿no? Con los argumentos fantásticos de Rod Serling, ¿no? Por supuesto. Bueno, habría mucho que hablar, Alejandra, pero ha sido un gusto haber tenido esta noche. Espero que haya Alejandra parte dos, ¿no es cierto? Y, bueno, quiero que, por favor, a nuestro público, digan dónde pueden ver tu podcast, tu contenido, en las redes, etc. Sí, yo estoy en Twitter y en Instagram como arroba marialeftw como for the win. Pueden seguir a ellangoy, que es podcast. ¿Langoy? Ellangoy. 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 Lo pueden encontrar como langoypodcast o el-langoy. Y, nada, estoy en redes sociales con mis compañeros conversando de cultura pop y todo. Y vean el Festival Insólito, por favor. ¿Cuándo se viene? ¿Cuándo empieza? En febrero. En febrero. Bueno, en breve, en breve. En breve. Bueno, pero seguramente ustedes estarán aquí para ver el tema del Festival Insólito, ¿no? Por supuesto que sí, acá volveremos. Claro que sí. Alejandra, Bernardo. Saludos Indichore. Muchas gracias. Bien, queridos amigos, con la música maravillosa de la película Steve Spielberg. ¿Y ti? ¿Y ti? No. ¿El cuál? ¿El After? Ah, Gasparín. Nos vamos, hacemos la pausa y nos damos con mucho más contenido en esta noche de maravillas prenavideña de Viaja a Otra Dimensión Kids. Ya regresamos. Testimonio Paranormal con Anthony Choi. Ví al compañero oscurecerse los pómulos del rostro. ¿Oscureció los pómulos del rostro? Claro, porque miré bien y tenía pelo que se le había enagresido el pelo como si tuviera vellos en el rostro. ¿Ya? Y salirle colmillos y dientes sangrantes. Y observé que se le deformaba la cara en punta. ¿Ya? La cara de un animal. ¿Ya? Y los ojos malignos rojos que tenía. No te pierdas todas estas historias y muchas más en Testimonio Paranormal con Anthony Choi. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, la radio de Lima. Bien, en este programa de Viaje a Otra Dimensión Kids no podía faltar, pues, una gran noticia, ¿no? Está a punto de estrenarse lo que se considera la última película de las ya legendarias sagas en la historia del cine de la Guerra de las Galaxias. El ascenso de Skywalker, que va a estrenarse, tengo entendido, este jueves 19, o sea, ya la próxima semana. De hecho, hay noticias que hablan de que en el Teatro Chino de Los Ángeles, que es donde va a ser el avance premier mundial, ya la gente está acampando. Desde ahora está acampando, ¿no? No sé si pasará lo mismo en los cines de Lima, pero probablemente algo de eso hay entre los fanáticos, entre los que yo me incluyo, de la Guerra de las Galaxias, ¿no? ¿Cómo uno puede olvidarse en el año 1977, cuando estábamos frente al cine, y decían que la Guerra de las Galaxias iba a ser una gran película, pero cuando la hicieron no pensaron lo que iba a convertirse en un ícono de la historia del cine. ¿Cómo olvidarse del momento inicial, de la escena inicial de la Guerra de las Galaxias, cuando de repente todo el cine empieza a retumbar y de repente en todo el ancho de la pantalla cinematográfica aparece primero una nave chiquita, ¿no? que disparando rayos, láser, y detrás de él aparece una cosa gigantesca que ocupa toda la pantalla, pero toda la pantalla, y con un sonido en graves que iba retumbando y haciendo como una especie de pequeño sismo en todo. Cuando yo vi esa escena, lo único que dije fue, ¡Wow! Nunca se había visto algo así. Nunca se había visto algo así. De hecho, estos primeros 50 segundos o 30 segundos de la escena inicial de la Guerra de las Galaxias, cuando aparece la nave que se llama la nave Grandaza, ¿cómo se llama? Bueno, no me voy a acordar, ¿no? El Destructor Imperial. Ajá, el Destructor Imperial. Así como me conmovió a mí, conmovió a cientos de personas, a miles de personas. Inclusive yo recuerdo que ese es un documental en que entrevistaban a los famosos, ¿no es cierto?, de Hollywood, diciendo, ¿qué sintieron cuando vieron esta primera escena? O sea, así fue de impactante en la Guerra de las Galaxias, la primera, ¿no? Y bueno, eso ha seguido esta saga a lo largo del tiempo. Y es por eso que, para celebrar con cierta tristeza, ¿no es cierto?, el fin de la saga, que con esta película, El Ascenso de Skywalker, está con nosotros William Rosales, que es un coleccionista de Star Wars y al cual le damos la bienvenida. Hola, William, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto. Bueno, yo les cuento una anécdota, ¿no? Mi hermano, Alan Choi, me dijo, oye, Anthony, he conocido a un señor que tú no sabes, tiene una colección alucinante de la Guerra de las Galaxias, ¿sí? Sí, me dice, él durante años ha coleccionado esto, ha traído de Estados Unidos, tiene muñecos de tamaño natural con los vestimentas, tiene una cosa que no he visto en otro sitio. Y él, poco a poco, Alan, mi hermano Alan, que trabajaba en una cadena de supermercados, lo puso en contacto, pues, con el dueño de la cadena y de esa manera, la colección de William se hizo conocida, ¿no? Estando en un conocido centro comercial. Y ahora lo tengo acá al frente, pues, ¿no? Y la primera pregunta que quería hacer, ¿cómo diante se te ocurrió empezar esta colección alucinante de Star Wars, William? Ante, buena noche, doctor. Muchísimas gracias. Un honor. Y saludos a Alan, realmente. Claro, saludos a Alan Choi. Alan Choi. Sí, bueno, efectivamente, esto comenzó porque ya cuando tenía cerca de 40 años, mi esposa, bueno, estábamos conversando y, bueno, me decía, oye, ¿qué te está pasando, no? Estás medio deprimido, algo está pasando acá. Y le dije, mira, lo que pasa es que mi papá siempre ha dicho de que una vez que llegas a los 60 ya comienzas en bajada, así que yo ya no quiero saber esto y no he podido hacer lo que yo quería hacer en mi vida. ¿Y qué es? Y dije, bueno, yo siempre he querido formar parte de la historia de Star Wars, coleccionar Star Wars, pero no lo podía hacer. Ah, o sea, eras un fanático de la saga. Sí, siempre lo he sido. Ok. Siempre lo he sido, solo que Star Wars, si bien es cierto, vuelvo a repetir, soy de esa generación que pudo ver la película igual que muchos afortunados. Claro, en el 77. Claro. Cuando la película entra en su furor en el año 80, en el año 83. Con el imperio contraataca. El imperio contraataca y el regreso del Jedi. Claro. Estamos hablando ya de la época del terrorismo, sobre todo en el 83. Ah, claro. Mis padres son médicos. Ya. Entonces, eran apagones y acostumbrarme a que mi papá salía con su salvoconducto, pues sí. Claro, ir a la época, amigos, para que un poco te entran en contexto de que uno veía a los familiares salir y no sabía si iban a regresar. Tal cual, tal cual. Entonces, me acuerdo yo, incluso en una de esas navidades, mi mamá, fantástica, me regaló un cassette de música del regreso del Jedi. Ah, de música de John Williams. Exacto, de John Williams. El soundtrack. El soundtrack. Entonces, cada vez que se iba a la luz, ponía mi Wallman, de esos que ya no se ven, los famosos Wallman, y ponía el soundtrack, ¿no? Ah. Entonces, comenzaba a recordar la película. Estamos hablando de épocas en donde uno iba al cine, de barrio, o al cine acá, y la película no la volvía a ver hasta que volvías a ir al cine, ¿no? Claro. Y no había internet, no había Google, no habían spoilers, no había nada. No había nada. No había nada. Solamente uno lo veía en el cine. Exacto, ¿no? Así es. Entonces, con esa historia voy creciendo, y llego a esta edad, y mi esposa me dice, bueno, no te quedes con las ganas. Entonces, estábamos una vez caminando, y me compró la Millennium Falcon, pues, una nave, pues, espectacular. ¿De qué tamaño está la Millennium Falcon? Bueno, la que te compraste. Bueno, entre los años, una son 50, 60 centímetros. Ya bueno, eso yo quiero que me regalen para Navidad. Para Navidad quiero mi Millennium Falcon, porque la que tengo ahorita, digamos, miren la Millennium Falcon que tengo. Miren, este es mi llavero. Ah, pero algo que es importante. Y acá está la Millennium Falcon, pero muy chiquita, muy chiquita, muy chiquita. Algo que es importante es que Yoda dice que... Así que para Navidad, viajeros dimensionales, una chanchita, mi Millennium Falcon, así, es tralar. Bueno, el maestro dice que, el maestro Yoda dice que el tamaño no importa. Así dice. Si importa esa Millennium puede ser muy poderosa. Ahí, ahí, ahí. Así de fácil. Y bueno, ahí comenzó, y luego la Millennium tenía que tener compañero, una ex wing, y comenzó más poco a poco, poco a poco. viajaba mucho, en esa época he viajado mucho, hasta hace unos años, viajaba mucho, y ahí es donde comencé a coleccionar figuras, incluso hay un distribuidor acá en el Perú, y lo contactamos, y comenzó a mostrarle cada vez más esas figuras, pero sobre todo de las figuras de gran escala. Esa es la que me decía mi hermano Alan, me decía, el señor tiene unas figuras de tamaño natural. Sí, es correcto, tenemos cuatro figuras de tamaño natural, que son las más representativas. ¿De qué personaje? Ah, bueno, de Han Solo, el Carbonite es una, y el otro es de Boba Fett. ¿Por qué? Porque esa escena me impactó mucho. Claro, cuando él se convierte, lo atrapan en la Carbonita, ¿no? Ah, hay una historia que siempre he contado, ¿no? En el cine, cuando veo el Imperio de Contraataca, que muchos se han enamorado de Star Wars por eso, yo también fui uno de ellos. La número dos. La número dos, la película termina mal, entonces termina con los malos ganando, los buenos huyendo, y el héroe es que todo el mundo quiere, Han Solo, en Carbonita. En Carbonita. Después de que le acaba de decir a Leia, yo te amo, entonces en el cine, que está viendo la película, mi papá, médico, médico, mi papá, por supuesto, yo lloraba, pero mi papá, médico, pues a la antigua, te mira y te dice, ¿qué le pasa a usted? Y yo estaba pues en pleno, ¿qué le pasa a usted? Pero Han Solo lo ha congelado, imagínese. Me traumé, un saludo para mi papá, por favor. Estábamos en eso, y bueno, esa película, esa escena me dejó muy impactado. Tenemos esas dos figuras en la exhibición, una es Han Solo en Carbonita, mide dos metros treinta de alto, pesa ciento treinta kilos de peso, todavía pesa menos que yo. ¿Es el sitio de Estados Unidos? Sí, claro, por supuesto, todos son fabricados allá, y el otro es Boba Fett. Ya, el cazarecompensas. El cazarecompensas. El cazarecompensas, ese mil o dos metros, ya. Y pesa más o menos lo mismo, pero cuando lo ven, siempre le decimos nosotros, no es un maniquí, tampoco es un disfraz, es la réplica exacta del personaje, tal cual, porque esas figuras tienen certificación. Ya. O sea, no es que te hacen en serie, no, no, no. Se tiene que hacer con mucho tiempo, anticipación, artistas firman, Lucasfilm y Estudios Disney lo certifican, y se rompe el molde, no hay más. Ahora, significa que en la película Boba Fett, este personaje que es el cazarecompensas, medía dos metros. No, 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 es lo que mide la figura. Ah, la figura. Boba Fett, Boba Fett medía un metro ochenta. Ya. Boba Fett medía un metro ochenta, porque es igual que Yango Fett, igual que los clones, todos miden un metro ochenta. Ok. Y si uno puede, agarra uno de estas figuras y lo multiplica realmente por tres, es un ochenta, porque miren sesenta centímetros exactos. En todos lados hay, ¿no? Claro. Ahora, de las cosas que tú tienes, este, William, ¿de cuál te enorgulleces de tener en tu colección de Star Wars? Bueno, la de Han Solo en carbonita, ¿no? Esa definitivamente es una de las que, claro. que más me llama la atención por la escena que impactó. Claro. Cuando uno la ve también, se da cuenta de detalles que no se puede dar cuenta de una figura normal, o sea, de las que uno puede conseguir. Claro, claro. Y de la, y de la que te costó más adquirirla o más difícil fue adquirirla. Ah, el busto de grido, el busto de grido, esa fue una colaboración familiar. El busto de grido, no recuerdo. El busto de grido. Grido es este personaje que apareció en el episodio 4, justo el que vimos. Ya. Y cuando conocimos recién a Han Solo, que lo estaban buscando. Ya. Entra a conversar con un, con un este Rodia, que es un extraterrestre que tiene así como de color medio azul, verde. Ah, así una tira en la que sale a la cabeza. Tal cual. Que también hay una bailarina que tiene eso. Tal cual, exacto. Entonces, estaba hablando, ¿no? Dice, chomichale, y todos esos idiomas que se hablan entre ellos, la justicia, ¡Bum! Siempre se dice, oye, ¿quién disparó primero? Grido o Han, ¿no? La cosa es que grido murió. Pero se hizo muy querido, ¿no? Porque hay personajes en Star Wars que a pesar de haber entrado muy poco tiempo, se hacen muy queridos, ¿no? Ajá. Grido, Darmol, este, Boba Fett, son personajes que aparecen muy poco tiempo en la película y sin embargo, se han convertido en, se han convertido en ícono. Sí, en ícono de, de la saga. Ese busto fue el primero que salió en esa línea que es tan difícil de conseguir. Ya. Y me demoró años el poderlo, el poderlo buscar. Buscar, y lo conseguiste. Sí, años, sí. Muy bien, vamos a hacer una pausa que los amigos nos hemos pasado largamente, nos hemos pasado años luz, este, y lo que viene a continuación de personas que a mí se disfrazan de Star Wars, de personajes de Star Wars, pero con una finalidad altruista. Con ello regresamos después de la pausa. Ya regresamos. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Capital, tu opinión importa. Estamos viendo, queridos amigos, justamente la escena que yo decía, la escena inicial de la Guerra de la Galaxia, la parte cuando se ve, podemos, no sé si, Marco Ruggero, y con el sonido, ¿no es cierto?, de la escena esta cuando aparece la tremenda nave que es el Destructor Imperial. Pues ustedes, lo estamos viendo ahorita los amigos a través de Capital TV y yo lo voy a escribir en Radio Capital, cuando aparece esta enorme nave y esta es una escena pues icónica, ¿no? Es una escena que de una manera auguró lo que venía después. que de una manera que de una manera que de una manera se ve, ¿no es cierto?, y los sonidos, y la clave. ¿no es cierto? Lo curioso sea, creo que esta película año 1967, seguramente que fue en el 66, fue hecha sin contar pues con los efectos especiales que tenemos ahora con las ventajas de los avances a través de las computadoras, ¿no? Estos muchos de estos efectos eran efectos especiales manuales o a través de maquetas, a través de movimientos de cámara, pero bueno, detrás de todo eso pues estaba el gran director este... Ah, George Lucas. George Lucas, pues, ¿no? De una generación de grandes directores y se salió pues Steven Spielberg, George Lucas, el autor del Padrino, este... Bueno, ahorita me voy a acordar, También Kubrick, Kubrick, también Kubrick. Stanley Kubrick también está, aunque él venía de Inglaterra, pero una generación pues muy interesante de directores de cine que marcaron una época, un antes y un después en la historia de la cinematografía, no solamente norteamericana, sino mundial. Bien, pero estamos aquí con Orlando Urbina, hola Orlando, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Y Reinaldo Navarrete. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Ellos son de miembros de Line Force, ¿no es cierto? Sí, y que se disfrazan de personajes de la saga Star Wars con fines altruistas, ¿no? Con horas benéficas. Vamos a conversar con ellos. Hola Orlando, Reinaldo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, 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 muchas gracias por esta segunda invitación, es la segunda vez que pasamos por su casa, la primera vez fue por su aniversario, la pasamos muy bien, nos divertimos mucho, gracias, y ahora estamos aquí pues prestos para atender a todas las consultas, que estamos recontra emocionados tanto, nada, ¿no? para ustedes, ¿qué significa el hecho de ustedes que, digamos, tienen los disfraces de Star Wars, hacen labor benéfica, ¿no es cierto? ¿Qué significa para ustedes el que este 19, juega 19, es la, el avance premier, pues, de la última película de la saga, ¿no? ¿Sienten alegría, sienten tristeza? Hay sentimientos encontrados porque, bueno, yo he vivido todo, prácticamente toda mi vida con Star Wars, ¿no? Claro. Lo he llevado al día a día, en el trabajo, en el hogar, con mis amigos, con mi familia, una cosa de fanáticos, un fanático vive intensamente lo que le gusta, ¿no? Así es. Y ahora esperar que sea el fin de la película es una cosa pues que también nos tiene encontrados, ¿no? con que... Sí, 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 bueno, es una cosa interesante porque si analizamos justo lo que nos ha dicho William, que el contexto de la película 2 y la película 3 fue en la década de los 80, ¿no es cierto? Y que en esa época para la sociedad peruana era una época bastante complicada, ¿no? Y que, digamos, de miedo, ¿no es cierto? Y que salieron estas películas que de una manera introducían un mundo de maravillas, como que de una manera fue como un bálsamo, digo yo, para el día a día pues de terror que vivimos en esa época, ¿no? Sí, es cierto, en esa época no había muchas películas que tengan este tipo de retos especiales, ¿no? Claro, muy poco, ¿no? es como ahora que con el adelanto tecnológico se puede hacer infinidad, ¿no? Ahora, claro, un montón. ¿Y cómo así se le ocurrió la idea de hacer Line Force? Uy, la historia para hacerte la corta vino a través de hace tres años. ¿Ya? Sí, nos juntamos unos amigos que en común teníamos esto de ayudar desde hace muchos años, más de diez años, cada uno creo que viene ayudando y voluntariado en diferentes organizaciones. ¿Hacían voluntariado? Sí, voluntariado. Por separado. Efectivamente, y bueno, seguí una conversación con un amigo en Estados Unidos, en Hollywood, justo que mencionaste al comienzo, que están ahí haciendo la línea de diez días y Eric Murillo nos fuimos conversando y me auguró una idea sobre ayuda social y bueno, tuve la fortuna de encontrarme a Nano, en el camino también me encontré con William, también para hacer ayuda social y bueno, José y Chester que siempre nos han apoyado y unirlo con lo que más te gusta, con la pasión de Star Wars, como lo vive cada uno de nosotros al día a día, ha hecho que sea fácil realmente el trabajo. ¿Y tú qué personaje te disfrazas? Yo me disfrazo de Yawa y del traje que me ponen delante, pero yo me identifico con el Yawa. ¿Yawa el Hood? No, Yawa de Hates. Yawa de Hates. No, ya de Hates soy yo. No, los Yawas son unos pequeñitos que tienen los ojos amarillos que roban, que están ahí. sí, sí. Los carroñeros, los carroñeros. Los carroñeros. Muy bien. Coboteros, coboteros. Coboteros. Coboteros cósmicos. Y Reinaldo, en tu caso, ¿con qué personaje te disfrazas y te identificas? Yo tengo ahorita dos disfraces. ¿Y Woks? Tengo un Inferno Squad que es un piloto. Ya, un piloto. Un piloto del Imperio. Ajá. Y el otro personaje es un droid, es un robot, que es un gong, un papel droid. Ok. Es un robot que tiene energía, ¿no? Ya. Le da energía a los vehículos, a las armas, a las casas. ¿Y cuál es el impacto? Bueno, ¿ustedes a qué lugares han ido con los disfraces de Star Wars, digamos? ¿A qué lugares han hecho muy detallado? Bueno, hace unos días pasó algo anecdótico que por cosas del destino me puse a ver las fotos, los álbumes. Ya. Y en casi tres años vamos 51 actividades. No está para contarla, pero fue una cosa que no nos habíamos dado cuenta porque nosotros vamos día a día buscando. ¿Como a qué lugares han ido, por ejemplo? Mi persona, que he tenido oportunidad de viajar a la selva de Atalaya, hacia el norte, en Olmos, parte del camino hacia Tarapoto, en Tarapoto, Lamas, hemos hecho obra social como Lime y a través de la ayuda de nuestra familia, amigos, de profesionales, ¿no? Muy bien, vamos a ver, tenemos hoy un video acerca de la voz de Lime Force llevando estos personajes de Star Wars, ¿no? Adelante, pues, Marco Ruggero, lanza el video. Un saludo a Capital, me llamo Eric Murillo, soy uno de los organizadores de LiningUp.net, aquí estoy acá en Hollywood, California, en el teatro chino, famoso chino, donde empezó Star Wars, episodio 4. Estamos celebrando nuestros 20 años de ser fanáticos y durmiendo en la calle para nuestro amor de Star Wars. Quiero mandar saludos a todos los peruanos y espero un día conocerlos. Muy bien, ahí, bueno, es una muestra más bien del fanatismo, pues, de que ya están acampando en las afueras del teatro chino en Los Ángeles, California, porque ahí va a ser el estreno, bueno, la man premier mundial de la película que termina, pues, con la saga de tantos años de Star Wars, el ascenso de Skywalker, ¿no? Y yo lo que quería saber, ¿qué impacto tiene cuando ustedes van disfrazados de estos personajes de Star Wars en los lugares que ustedes visitan? Seguramente será, pues, albergues, etcétera. ¿Cuál es el impacto de los chicos? ¿Conocen los personajes? ¿Cuál es el impacto que tienen? Mira, muchos no conocen, o sea, hay personajes que a ellos les llama la atención, ¿no? Por ejemplo, el Yawa, que es más juguetón, ¿no? Entonces, por ejemplo, el personaje que tenemos más impactante es el Darth Vader, el Kylo Ren. Ajá. Nosotros pensamos en un primer momento que iba a ser un poco más, como que les iba a causar miedo, ¿no? Ajá. Pero realmente los niños se acercan, juegan con los personajes. Le gusta. Le gusta, o sea, son vistosos también los personajes, ¿no? En algunas ocasiones, este, le pedimos a las organizaciones, dependiendo del tipo de niño, a que vamos a llevar alegría, a que los preparen con películas. O sea, les pasan a veces una semana antes un poco de películas y entonces cuando ven al personaje lo ven en vida. Entonces, la emoción es increíble, tanto para ellos como para nosotros. Claro, claro. No, y en realidad, pues como son, Star Wars viene la década del 70, del 77, ¿no? Entonces ya, las nuevas generaciones como que no están muy, muy identificadas, ¿no? Y estamos acá con William, William Rosales. William, en las generaciones, digamos, de los que venimos de los 80, Star Wars era, era Star Wars, ¿no? O sea, es la película que de una manera nos cautivó, llenó nuestra imaginación, nos hacía llorar, inclusive cuando, por ejemplo, quedó Hans Woll en IBC Criptonita, en Carbonita. Pero, ¿la nueva generación cree que tiene ese enganche con Star Wars o es algo que se ha perdido un poco? Yo creo que sí tiene ese enganche. Ah, tiene ese enganche. Hay una, hay una, digamos así, controversia entre esta última trilogía, le llaman la trilogía Disney y lo que nosotros hemos vivido. Parece que es diferente. Pero la verdad, pero es cierto, pero la verdad, los que hemos vivido las películas del inicio 4, 5 y 6, en el 77, 83, hemos visto pasar el tiempo y luego ver a una generación. no es lo mismo la generación del 77, 83, no es lo mismo la generación del 99, 2003, que vieron el episodio 1, 2 y 3, que fue la precuela. Claro, la precuela. Y ahora estamos viviendo una generación que es la generación 2015, 2017, 2019. Y estas películas están direccionadas hacia esa generación. Si uno se pone a pensar, lo que hay en estas películas es inclusión social. Hay el tema de, el rol femenino siempre ha sido muy fuerte en Star Wars y sin embargo ahora se pone un poco más evidente. Entonces, no lo estamos viendo nosotros lo de esa generación como algo que nos identifica. Pero en el museo, por ejemplo, muchas de las nuevas generaciones, si uno le pregunta, preguntan por Kylo Ren. Ya. Y uno les habla de Darth Vader y lo ven a Darth Vader con respeto, pero no con ese fanatismo que ven a Kylo Ren, ¿no? Claro. Para terminar, y agradeciéndole su presencia aquí, que es una sola pregunta a ustedes, ¿no? ¿Cuál es la escena de la saga Star Wars que a ustedes los emocionó más? ¿No? Empezamos contigo, William. Cuando a Han Solo lo congelan en carbonita. En carbonita. Sí. Muy bien. ¿En tu caso, Orlando? Cuando descubre Luke Darth Vader era su padre. Ah, y ese soy tu padre, y una cosa así, ¿no? Sí. Ese reconocimiento filial sin ADN. Y de Reinaldo, ¿cuál es la escena que...? Bueno, a mí me impactó mucho la escena, bueno, hasta ahora siempre me impacta cuando Leia, cuando Luke está en Vespin, está a punto de caer, y la invoca Leia, ¿no? Y Leia lo siente, ¿no, presidente? Ok. Es una cosa que... Ahí tú ves la conexión que hay entre los hermanos, ¿no? Muy bien. Y, bueno, William, ¿dónde pueden visitar tu colección, ¿no? Star Wars. Muchas gracias, doctor. Bueno, todas las personas que estén interesadas en pasar un momento con la fuerza, estamos todos los días de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche en el Centro Comercial Plaza Norte. Ok. Estamos en donde está Expo Motor, en Planta Baja, van a ver dos áreas del museo, y la entrada es gratis. Ajá. Pero van a poder, bueno, vivir esta experiencia de Star Wars y tomarse muy buenas fotos, llevamos hables, llevamos capas para que la gente más cospar, que viva un momento con la fuerza, ¿no? Que se identifiquen, que es lo importante. Claro que sí. Y en el caso de Line Force, ¿cuál es el próximo evento benéfico que tiene usted? Gracias por la consulta. Justo el día 14 y 15 vamos a estar en el Jockey Plaza, en la parte de la Centro Convenciones. Allá. Van a encontrar este logo, en la parte, al fondo, en la parte de juguetería. Ajá. Y vamos a estar con toda la experiencia de Star Wars acompañados por nuestro gran amigo de Abuelas Rosales. Ajá. Tenemos un montón de amigos que van a ir. Ya, disfrazados. Sí, mucho disfrazado. Tenemos juegos, tenemos un montón de cosas divertidísimas, lo esperamos. Ok. Esperamos para divertirnos. Vamos a estar apoyando a la casa de Ronald McDonald. Sí, ese es el fin. Entonces, el fin es apoyarlos ahí. ¿Y a partir de cuánto van a estar ahí? 14, 15, 21 y 22 de diciembre. Los dos fines de semana que vienen. En el Jockey Club. De 11 a 9 de la noche. Muy bien. En el Jockey Club, es en el Centro Convenciones. En el Centro Convenciones del Jockey Club. Sí, así es. Muy bien, señores. Muchas gracias por haber venido esta noche y, bueno, decirles que la fuerza los acompaña. Gracias. Gracias. Y a la velocidad de la luz, a la hipervelocidad, entramos al hiperespacio del próximo segmento. Ya regresamos. ¡Otra vez! Hola, soy Anthony Choi y este es su programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital a la Red de Lima. Miren, a mi imitación de Artudito, ¿ah? Increíble. Impresionante. Los besos especiales que hay aquí. Impresionante. Increíble, ¿no? Acá, ¿no? Y este es un, este, se me ha chorado acá el Artudito. Vamos a apagarlo. Sí, 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 sí. Muy bien. Bueno, ahora, queridos amigos, estamos en otro tema que no es lo mismo, pero es igual. Acerca de las colecciones de los fanáticos, ¿no? Y bueno, como estamos con toda la fiebre de Star Wars, el jueves 19, se la va en Premier, la gente a nivel mundial, está alegre y triste porque se acaba la saga empezada en el año 77. Yo también creo que voy a acampar, vamos a ver en qué cine voy a acampar. Estamos con Mark Torres. ¿Hazte la mano? Acá estoy yo. Mark Torres. Acá estoy. Silvia Carolín, no creo que haya venido. Ya no ha venido. Alexandro Octavio Herrera, más conocido como Jesucristo Superstar. Jan Arce. Jan Arce, aquí, presente. Y Fernando Asato. Aquí. El gran Perú. Mejor dicho, estamos con los miembros de Entre Pelas. Dos Entre Pelas, eso es. Entre Pelas. Muchas gracias, muchas gracias. Ah, también. Sí, todos acá hablan. Es impresionante. Es parte de la magia de Star Wars. Es parte de la magia de Star Wars. Y bueno, para hablar acerca un poco de Star Wars, pero también hablar acerca de las colecciones, ¿no? Que hay personas que coleccionan todo tipo de cosas, ¿no? Mi señor padre, por ejemplo, coleccionaba ceniceros y él nunca fumaba. Tiene todo tipo de ceniceros, ¿no? Chiquito, grande, de plástico, es una cosa alucinante. Y no se podían usar tampoco. ¿Ah? Y no se podían usar. No se podían usar porque como no fumaba... Claro. También conozco una persona, un gran amigo que colecciona bastones, todo tipo de bastones, ¿no? Otro para paraguas. En fin. Y ustedes han traído todo lo que es así colecciones de Star Wars. No todo lo que quisiéramos compartir, pero parte de nuestra colección. Pero ustedes son fanáticos de Star Wars. Somos muy fanáticos. Somos muy fanáticos. De hecho, en el estudio tenemos una gran colección que particularmente es de Mark. Ya. ¿Cómo es? Black Series se llama. Los Black Series. ¿Cómo son los Black Series? Los Black Series son una versión, una nueva Wave de 6 pulgadas. Ya. El normal, digamos, el que se comparte es el de 375, que son los más pequeños. Ya. Y los Hot Toys son los más grandes que vinieron hace ratito, ¿no? Claro, claro. Así que los Black Series digamos que es la versión articulable, pero con más detalle. Bueno, ustedes también, hemos tenido acá el maestro William que ha sido el coleccionista mayor de Star Wars. Una colección. Claro. Totalmente envidiable. Es increíble. Es respetable. Es respetable. Es respetable. Pero en el caso de ustedes, ¿también coleccionan Star Wars? Sí. ¿O qué coleccionan? Bueno, en realidad hay muchos accesorios con los cuales coleccionamos. Uno de estos son los Funko, los famosos Funko que han sacado temática absolutamente de todo. De todo. Pero aquí tenemos unos grandes ejemplos de lo que es la serie del Mandaloriano, ¿no? Ajá. Mandalorians, que le llaman una serie. Mandaloriano. Claro. Que es la nueva serie de Disney+. Y por otro lado, yo soy artista gráfico, soy ilustrador, entonces tengo buenos amigos y compro cómics también. Estos son cómics firmados por el dibujante Frigieri. Este es uno de los más especiales que está firmado por Daniel Logan y por Temuera Morrison, quienes interpretaron a Boba Fett y a Jango Fett en las películas. Ajá. Que casi, casi no te lo firman. Claro. Pero me lo firmaron. O sea, esta es una colección, por ejemplo. Estamos hablando de colecciones. Y acá estas colecciones de cómics. De cómics. Firmados por los propios dibujantes. La mitad es por dibujantes y la otra mitad por los mismos actores. ¿Este de acá es un dibujo? Es un dibujo, sí. Claro, pero tiene un realismo hiperrealista, digamos. Es un dibujo digital. Yo también aburro hiperrealismo. Hiperrealismo. También, sí. Ah, ya. Muy bien. Porque justamente estamos nosotros haciendo un lanzamiento de, como hay en el universo Marvel, estamos haciendo el lanzamiento del universo Choi. Ah, sí. Claro. Entonces ya tenemos 33 personajes que justamente ya lo lanzamos ya hace cierto tiempo. La mujer vampiro de Barranco, la mujer lobo de Chorrillo, el ser geométrico de Punta Negra, el ataque lo ven desde Canta, la mujer X, los humanos de San Bartolomé, bueno, infinidad, y bueno, este imperialismo es muy interesante. Pero bueno, hablando de colecciones, ¿no es cierto? Aparte de Star Wars, y justo esa es la pregunta que quería hacer, ¿ustedes qué otras colecciones tienen como coleccionistas fanáticos? Casi patológicos. Yo colecciono Hot Wheels. Hot Wheels. Hot Wheels. A ver, un poco para nuestros oyentes que no saben qué clase es eso. Hot Wheels son los carritos. Los carritos, los escala. Claro. Y justo, justo tenemos unos amigos de Hot Wheels Perú que ellos también nos traen los exclusivos. Esos carritos de todo tipo de carritos Mercedes-Benz a escala. Sino que nos traen también cosas que no hay acá. O sea, tú puedes ver en WOM, así en diferentes sitios que venden, ¿no? Los Hot Wheels, pero no llega todo. Acá llega lo normal, nomás. ¿Y tú cuántos carritos tienes en tu colección? Bueno, he llegado a tener como 400. 400 Hot Wheels, 400 carritos. Pero también de Hot Wheels, o sea, lo chévere de Hot Wheels es que, claro, comienza siendo solamente como carros. Claro, yo comencé con carros ponte clásicos. Los clásicos. Me comencé con los clásicos de los 50, 60, ¿no? Después, por la película Rápidos y Furiosos, hice los modernos. Ajá. Y hasta que empecé a salir de Rápidos y Furiosos. Llegaré hasta de Estaduario. Y por eso tengo de Rápidos y Furiosos con Estaduario, de DC, ¿tienes estos carritos? Hay hasta naves, hay naves de Estaduario también. Batimóvil tengo, 40 Batimóviles tengo. Ya, ¿tienes el auto de la Dispón Verde? No, ese no tengo. Tengo el de los cazafantasmas, el de Scooby-Doo, el de los magníficos. Las Tortugas Ninja. De las Tortugas Ninja. Tienes el carro a las Tortugas Ninja. Claro, las Tortugas Ninja. Miren, miren, cómo es el tema del coleccionismo, es un tema muy interesante. Hay personas que se dedican a coleccionar determinada cosa y es un hobby, como dices, ¿cuál es tu hobby? Es un hobby, claro. Pero que llega a un nivel de fanatismo y hay un tema también de tiempo y de dinero invertido para eso. No digas, no hable de dinero porque mi esposa está mirando. Sí, yo se está mirando. ¿Qué otras colecciones tienen? Yo me estoy equipando con todo lo que son en realidad cómics. ¿Cómo? Cómics, pero... Clásicos, antiguos. Sí, toda una serie de merchandise, muñecos, Funkos, a escala, a carros, ya que habló de Hotwood, tengo uno del Hombre Araña clásico cuando él sacó este... Cuando tiene su hobby, tiene su carrito. ¿Tiene su colección de Spider-Man? Él es de Spider-Man, tiene su colección de Spider-Man Core. Tengo una habitación más o menos del tamaño de este estudio tematizada con todo lo que es el Hombre Araña porque para mí... ¿Y por qué te gusta tanto el Hombre Araña y no otro superhéroe? Porque el Hombre Araña en realidad lo siento muy identificado por mí a través de la historia del cómic. Esta primicia aún no se ha hablado enreperas de esto. ¿Lo sabía, no? Claro, bueno, esos interrogatorios así reveladores. Bueno, en realidad el Hombre Araña no creció en una familia en sí nuclear, sino sus padres fallecieron cuando él era muy pequeño. Claro. Y bueno, yo más o menos mi historia muy personal es así, ¿no? A mí me crió mi abuela Esperanza y mi mamá Ana María, bueno, los que me criaron prácticamente. O sea, un poco te identificaste con la historia personal del Hombre Araña. Sí, así es. O sea, mi abuela era mi tía May y mi mamá era Madame Wet, como quien dice en los cómics. Tienes que contar lo de la araña. Y vieras que el otro día le picó una araña y contento nos enseña la foto. ¡Ay, mi mamá picó una araña! Sí, pero... No te transformaste en nada. Ya pasó un tiempo. Fue triste porque no se transformó. No te transformaste. Hoy día está compreñado el Payamán la 3 de Venus. Sí, sí. Van caminando por la calle así. Sí, es verdad. Yo trabajo en la Bogotá es ingeniero, bueno, y una vez estaba en una obra en Barranca y en eso en medio de la obra porque estamos haciendo un canal de irrigación. ¿Usted es ingeniero? Sí, ingeniero. En la Bogotá es ingeniero, es una empresa constructora. Ok. Y bueno, la cosa es que una araña justamente me cae en la mano de uno de los árboles y me pica, me sale picando. Yo en lugar de ponerme nervioso... ¡Feliz! Estaba feliz saltando. ¡Me picó! ¡Me picó! ¡Por fin! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Me realicé! Justo fue la mano que le picó a él, ¿no? A Peter en los cómics. Justo la izquierda. Sí, sí. Es una sincronía. Esa es parte de su colección. ¿Cuál fue su colección? Es parte de su colección. Sí, la foto donde le picó la araña. De verdad. Sí, de hecho, de hecho. Pero no hay nada. Nada, estaba frente al espejo, a ver si salía un coquito. Nada. Nada, bueno, en fin. Bueno, vamos a hacer la pausa, ¿no es cierto? Vamos a hacer la pausa y seguimos hablando de colecciones, ¿no? Esto que ven acá, los chicos, acá ya son pues ya, ustedes son base 3 seguramente. Gracias, gracias. Gracias. Y recién te llegan. Base 4. Y con este espíritu infantil, pero viéndolo un punto de vista de los chicos que todavía creen, que sienten que la vida es maravillosa y que vale la pena vivirla. Y cómo no, a través de las colecciones. 11.34, pausa y regresamos. Hola, soy Antony Choi y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital, la Radio de Lima. En esta noche que he dedicado a los chicos y a los no tan chicos porque tienen alma de niño, ¿no es cierto? En Viaje a otra dimensión, aquí estamos hablando acerca en este momento de colecciones, coleccionistas, fanáticos que coleccionan. Pero antes de eso quiero agradecer profundamente a unos chicos de una pizzería que han traído pizza para todos los que estamos aquí presentes. Muchas gracias. A la Friki Pizza Perú. Está en el Facebook así. La Friki Pizza Perú. En Instagram está arroba friki.pizza y en el celular están al 993-820-297 993-820-297 y al 955-327-498. En Facebook nuevamente La Friki Pizza Perú. Muy bien. Hablando de frikis, estamos aquí... Un poquito. Sí, no, no. Para ti no hay. Para ti no hay, mi querido Johnny. Bueno, antes de seguir, amigos, porque después me olvido, están todos invitados, también acá ustedes, amigos, al Congreso Nacional sobre el Fenómeno OVNI en el Perú. va a ser este sábado el 14 de diciembre de 5 de la tarde a 9 de la noche en donde van a congregarse los más importantes investigadores del fenómeno OVNI en el Perú. Van a venir de Tacna, van a venir de 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 Chiclayo, van a venir del Cusco, de Arequipa y va a ser muy... El día de mañana vamos a tener un programa con ellos, inclusive van a estar aquí en el programa y están todos invitados a lo que hemos denominado el Uforum. Uforum, Ufo, Uforum, Uforum Ufo. Uforum 2019. Así como en el CADE es el tema de negocios, así como... ¿Cómo es el de las comidas? ¿Mistura? Mixtura. El fenómeno es el Uforum. Así que están todos invitados. ¿Dónde va a ser el afiche? ¿Dónde va a ser? Va a ser en el auditorio del colegio Melitón Carvajal cuadra 21 de la avenida Paseo de la República al costado del puente Canadá. Así que están ahí, lo pueden ver ahí el afiche atrás de Capital TV y las entradas están a la venta en joinas.com joinas.com Ahí pueden entrar el Uforum 2019 y mal día de mañana se voy anunciando vamos a tener un grupo de los expositores aquí acá en cabina es una cosa muy muy interesante así que los invito a todos y va a ser como no un reencuentro con toda la comunidad dimensional muy bien estamos acá con los chicos de Entrepelas hablando acerca de las colecciones hemos hablado acerca de las colecciones de los carros los Whale Hot Wheels ¿no es cierto? Hot Wheels de Fernando Azato Jan Arce y su colección de Spiderman con picadura incluida ¿y qué otras colecciones hay? Hay un club aquí en Perú que está internacionalizándose primero por Latinoamérica hay un club de coleccionistas de botellas y latas ¿botellas y latas? Botellas y latas un buen amigo mío está allá en Santiago de Chile que está representando allá Perú y parte de la colección es esta botella que salió con la cerveza peruana aviador que ha sido personalizada es una cerveza artesanal es una cerveza artesanal de las fuerzas aéreas del Perú y esta ha sido en colaboración con Entrepelas y la etiqueta la he diseñado yo es de es el caso de los pilotos imperiales de Star Wars es una edición limitada de Star Wars qué bonita bueno es una de las coleccionistas que las botellas te llegan llenas y las restan vacías pero ese es para usted ah ya muchas gracias muchas gracias ahí lo voy a poder incorporar pero bueno que estas colecciones ustedes han visto colecciones raras exóticas absurdas de repente una vez vi aunque usted no lo crea ¿se acuerda de ese programa? ya claro un tipo que coleccionaba mondadientes mondadientes él era mozo claro porque tenía mondadientes usados sí y tenía los mondadientes de David por ejemplo los más representativos que tenía de los presidentes que habían ido a comer en el restaurante donde trabajaba y tenía toda su pared pegadita así pero cómo podrías licenciar eso es que bueno él era su era su palabra de él un palito de diente que esto lo usó Obama prueba de ADN claro claro pues te pueden clonar de un mondadiente un tipo de cosas y los no sé pues el pañuel usado hubo eso el pañuel usado por Matthew Lackson y lo vendían a miles de dólares faltaría mondadientes claro pero cómo pero bueno el gozabora cuando todo va a contar bueno no te rías Johnny ¿qué tienes? bueno este si hago la pregunta que ya que estamos en toda la fiebre de Star Wars y ustedes son ¿cómo le llaman a los que son fiestas de Star Wars? Star Wars porque a los de Star Trek los son los Trekkies los Trekkies los Trekkies los Trekkies viajes a las estrellas claro pero ahora luego la pregunta este ¿cuál es la escena más impactante que ha quedado en su memoria de toda la saga? ¿de cierta? ¿toda la saga? me dice eso una me dice eso y por mi cabeza pasa todas ya una de las más fuertes creo que a todo fan buen fan de Star Wars le impactó fue el Imperio contraataca cuando Darth Vader revela le revela a Luke Skywalker que es su padre la famosa frase la famosa frase icónico y épico realmente ahora también un buen momento ya mucho más actual es la aparición de Baby Yoda Baby Yoda Baby Yoda ha venido a revolucionar en realidad en realidad el fandom de Star Wars estaba bajando mucho se separó en realidad en dos fanaticas uno que empezó bueno seguía amando Star Wars los clásicos los puristas digamos y los nuevos que empezaron a odiar la última trilogía con el Mandaloriano se ha vuelto a subir el fandom de Star Wars y Baby Yoda ha colaborado un montón con eso claro que sí claro que sí ha sido como un regalo para todos los fans y otra pregunta para ustedes ¿cuál es su película favorita de toda la saga? El Imperio contraataca El Imperio contraataca El Imperio contraataca El Imperio contraataca sí pues Rogue One ¿Perdón? Rogue One ¿Para mí Rogue One ¿Cuál es? Rogue One es un spin-off que fue antes de episodio 4 que a mí me gustó muchísimo pero claro me gustó Rogue One me gustó porque después de tanta disculpen la palabra tontería que hicieron con Star Wars sobre todo la trilogía la segunda trilogía la segunda bueno la segunda la segunda la segunda la segunda la precuela la precuela Rogue One se sintió el espíritu de Star Wars sobre todo en los últimos diez minutos ¿no? sí del sacrificio de todo cuando sale Vader de nuevo y lo ves pelear como siempre quisiste ver a Vader claro el verdadero villano se enganchó con esa escena clásica claro esa escena fue para mí clímax claro con más entrega de público cuando han tenido solamente creo que quince minutos en pantalla sí claro y peleaba en cámara lenta me dio gusto me dio gusto Rogue One porque recuperó algo que uno ya nunca iba a recuperar el espíritu de Star Wars del original el purista ¿sabes qué bonito? ¿sabes qué bien bonito? ver el estreno no sé si usted va al estreno al pre-estreno o sea en la medianoche nosotros vamos con los fans o sea es un por ejemplo el 19 nuestros amigos de Lineford estamos organizando un estreno y nosotros estamos yendo con ellos y es lindísimo porque tú escuchas el wow toda la gente cómo se emociona ves a la gente llorar ves a la gente aplaudir realmente se vive la fanatidad claro escuchas llorar a la gente queríamos también presentarle un pequeño obsequio de nuestra parte a ver acerca Navidad claro muchas gracias de parte de los oficiadores entrepela por favor ábranos por favor que lo abra hermoso muchas gracias oye Toño Areola le va a dar una voz bien interesante sí 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 a ver vamos a ver qué es esto ese es un cómic de parte de de Acabane Comics parte de la de una colección la colección de Star World claro Tapadura clásicos uno Tapadura está bien duro está bien duro de parte de Acabane Comics para llegar ese cómic y el bebé Yoda el bebé Yoda de parte de Jedi Company ahí está el bebé Yoda ahí está el bebé Yoda yo de company está sacando unos modelos bien hermosos muchas gracias muchas gracias con la chelita más ahí está y con la chelita y con la chelita y con la chelita más y con la chelita más la recontra regalada recontra regalada yo siempre pido a mí Millennium Falcon así ¿no? Millennium Falcon Redondo Por lo que el que tengo No, pues, este... Pero el que tengo, miren el que tengo yo Chiquitito Ah, pero es de metal, ¿eh? Y dispara todavía Hay otros que son destapadores, ¿no? Claro, hay otros que son destapadores Bueno, en fin Bueno, seguimos Seguimos con... Ya, bueno Quiero agradecerles profundamente Siempre que vienen ustedes nos quedamos así Interruptos No es cierto para seguir con la conversación Pero gracias, chicos, gracias por venir Y bueno, para que los conozcan a Entrepelas ¿Cómo pueden llegar a sus redes, amigos? En Facebook, en Instagram, Entrepelas Oficial Y también tenemos YouTube ahora Donde estamos subiendo parte de los videos Que streameamos todos los lunes a las 7, 8 de la noche Así es Además, acabamos de postear nuestro spot navideño Lo vamos a poder encontrar en nuestros canales Y además para contarles Que dentro de poco vamos a soltar nuestro pack navideño Para todos los seguidores Ajá Y una de las cosas que se van a poder llevar Sí Es decir, los ganadores El pack mandaloriano Cuídate un poquito El mandaloriano y el IG 11 Saludos El primer capítulo del mandaloriano Así que atentos a nuestras redes, amigos Que se van a poder ganar esto Y muchas cosas más Además, hemos traído unos vales de compra Por 20 soles cada uno Sí Para todos los que te llamen durante el programa Y los 20 dólares de la higienda Hangar 4.50 Así es Muy bien ¿Qué son ustedes de mascotas? Valió hasta 15 Así que corran Muy bien Bueno, gracias chicos Y quiero agradecer profundamente también Porque han venido pizza para todos los invitados Y que han sido, pues, muchos La Friki Pizza Perú Lo pueden encontrar en el Facebook como La Friki Pizza Perú En Instagram como Arroba Friki.Pizza Y en el celular 993-820-297 955-327-498 Bueno, gracias chicos Ya entrepela Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno Nosotros ya separen Inmóviles Quédense como si estuvieran con la criptonita La chicharra para la última cena Así es Y lo que viene a continuación Es lo que ustedes también siempre esperan Las historias de taxistas Con esto regresamos después de la parte Ya regresamos Hola, soy Anthony Choi Y este es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital La Radio de Lima Bien, queridos amigos Bueno, pasamos pues Del fanatismo de Star Wars A la historia de taxistas Llámenos al 212-5353 212-5353 Con estas historias tan fascinantes De los amigos del volante Los profesionales del volante Que están recorriendo todo Lima Y también como en otras ciudades del Perú También como no Y que por estar a esta hora En hora de la madrugada A ser lechuceros A veces tienen encuentros Con lo desconocido Así que llámenos 212-5353-212-5353 Y ya empiezan a llegar las llamadas Tenemos una llamada de José Hola José, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Doctor Anthony Choi ¿Cómo estás? ¿De dónde nos llamas, José? De Chorrillos De Chorrillos Cuéntanos, José ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Sí, acá Soy un taxista Ya, muy bien Cuéntanos ¿Qué pasó? Quería contarle Pero Este, que me pasó Pero no así Taxiando Sino que Me pasó hace 8 años atrás En la casa de mi mamá Por Puente Piedra ¿Qué pasó ahí, José? Ayer Sí, él escuchó todos los días a usted Ayer escuché a un hombre Que habló de Que se le apareció esto Una sombra negra ¿Sí? ¿Qué hablaron? Sí, sí, claro Sí recuerdo Ya, en la casa de mi mamá A mí me pasó eso Hace 8 o 10 años atrás Algo por ahí ¿Qué pasó? En el cuarto Yo estaba acostado Ajá Pero ese cuarto Que yo No, no hay puerta Ya Ya Ahí está mi cama Nada más Claro Y yo tenía una cajita Ahí donde ponían mi ropa Ok ¿Y qué pasó? Ya No sé cómo Este Yo me despierto Estaba durmiendo normal Sería como a una de la noche Por ahí Ya, una de la mañana Despierto Sí Veo en la puerta Sí Para un hombre Ya Así De un metro ochenta Ajá Delgado Ajá Con sombrero Ya Me quedé sorprendido Ajá La verdad me quedé sorprendido Lo miré Me miraba, me miraba Y yo Nos quedamos mirando Ok Y Lo primero que yo pensé Este Así como le contó ayer Así igualito El patito así Con saco Con 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 una casaca ¿No? Delgado Así Igual lo viste tú Sí Igualito Y yo Lo primero que pensé Este Que era un choro La verdad que dijiste Claro Que estaba Bien entrado a tu casa Y todo eso ¿No? Sí Muy bien Y dijiste choro Entonces yo tenía que Yo quería esperarlo A ver qué hace Ajá Nos quedamos mirando Así así Ajá Y Y viene caminando Como Para Mirar derecho Ajá Como le digo Ahí está mi caja Ahí está mi ropa Botado todo ahí Ajá Una de las llamadas Una de las llamadas Más recurrentes Que tenemos Con respecto a De fenómenos paranormales Es justamente esto Que a nivel mundial Se llama el fenómeno De los hombres sombra O shadow people ¿No? Es una cosa que es muy recurrente Y sobre todo ¿Sabes qué? En los dormitorios Que es lo más Lo más terrorífico Porque el dormitorio Es un lugar donde descansa O nos siente más tranquilo Bueno Eso ocurre ahí Gracias José Gracias Tenemos otra llamada De Junior Hola Junior ¿Qué tal? Buenas noches Sí, buenas ¿Cómo estás? Cuéntanos Junior ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Bien, bien Bueno Les quiero contarles Una historia Que yo pasé Cuando trabajaba Transportando A mis compañeros Que eran de una empresa Ya ¿Qué pasó ahí Junior? Un día En la empresa Que estaban trabajando Se había ido la luz Y me dijeron Que los recoja A los trabajadores Ok ¿Qué hora eran más o menos? Era plan de Una y media Casi dos de la tarde Todo de la madrugada Ya ¿Y tenías que recoger ¿En qué zona Tenías que recogerlos a ellos? Es el Lurín Por un zona industrial Ah, zona industrial de Lurín Ya ¿Y qué pasó? Ya La razón es que yo estaba Diciéndome para Recogerlos ¿No? A los muchachos Sí Y en el transcurso de eso Se me apaga el carro Era justo Era en una zona oscura En una zona oscura Ya Y ya Yo lo que hice Fue bajarme Revisar qué había pasado Intenté arrancar No arrancaba Cuando de pronto Sentí como una presencia Un escalofrío Ya Yo recuerdo Ya Y vi como una Como un duende Una persona chiquita ahí Un duende Sí Era demasiado pequeña Ya Yo me asusté Y todo mi piel Se puso Me gallina Estaba demasiado Estaba Cuando tú dices pequeña ¿Cómo de qué tamaño era? ¿30 centímetros? ¿Como de una regla escolar? ¿Así? ¿O medio metro? ¿Qué tamaño era? Sería No lo quise mirar No lo quise mirar Me asusté Y lo único que hice Fue subirme al carro Vuelta Y prender Y nada Tanto fue mi miedo Que tuve que llamar Al jefe Que no podía No podía ir a recoger ¿Y tu carro ¿Prendió o no prendió? Sí Ahí ya prendió Y ya me dirigí No lo recogí Me regresé A la oficina Te regresaste Pero mira Qué interesante Porque hay un tema Recurrente O sea Estás en una zona oscura Y de repente Se apaga el motor Se apaga el motor Sin ninguna explicación Y A renglón seguido Viene una presencia paranormal En este caso un duende ¿Qué relación hay Entre una cosa Otra cosa? ¿Qué suerte de energía Hay que bloquea El sistema eléctrico Del auto Interesante La corriente Con experiencia fea No, no es para menos Bueno, gracias Junior Gracias por 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 todo esto Y bien, queridos amigos Simplemente para recordarles Que Este Sábado 14 Tenemos el Congreso Nacional OVNI El denominado Uforum 2019 Organizado por la Asociación Peruana De Ufología En el cual estarán Diferentes representantes De Investigadores De diferentes partes Del Perú Que nos Vamos a congregar En Lima Para exponer Nuestras Investigaciones Fotografías Videos Audios Casos Realmente Sorprendentes En esta ocasión Tenemos invitados especiales Como Gabriel Rivadavia Que es un investigador Argentino Que hablará acerca de un tema Muy interesante El tema de los Arcontes O estas Exilusiones extraterrestres Que pueden manejar a las otras Estará la doctora Elisa Blas Una de las primeras Ufólogas En el Perú Estará Jean Paul Prado Un hipnoterapeuta Que ha hecho Investigaciones Sobre el tema De secuestros extraterrestres Inclusive el tema De chips No Va a ser un programa Un evento muy interesante Así que Están todos invitados Las entradas están a la venta Joinas.com Joinas.com Y toda la información En Perú Misterio Perú Misterio Todo junto Bien Y el día de mañana Justamente Vamos a tener En nuestro programa A varios de los expositores En Viajo a otra dimensión En el cual Vamos a hacer un adelanto Acerca de todo lo que se va a ver En este Uforum 2019 Creo yo que La coyuntura Está prestándose Cada vez más auspiciosa Estados Unidos Hace un par de meses Ha reconocido oficialmente Que investiga el tema OVNI Ya no es un tema De que De que sí Que no Podría ser No Investiga oficialmente De hecho En la entrevista Que le hizo The Washington Post Uno de los veróricos Más importantes Habla acerca Del testimonio De diferentes pilotos navales Que tuvieron encuentros Con los hombres Así que La coyuntura Está de esta manera Así que bueno Queridos amigos No me queda más tiempo Simplemente agradecerles Profundamente Ha sido un programa Muy divertido Dedicado para los más chicos Para los más jóvenes Este programa Viaje a otra dimensión Kids Que lo hacemos con mucho cariño Mientras no solamente Me queda decirles Expandan su conciencia Abran sus corazones Y no se olviden Vigilen los cielos Vigilen los cielos Vigilen los cielos Hasta el día de mañana Dios mediante Vigilen los cielos Vigilen los cielos